Aquí tenemos el proyector láser, el ArduLaser, funcionando con el nuevo láser que acaba de llegar. Es un láser de 35mW. Como pueden ver, la tarjeta controladora está fuera del conjunto. El proyector está compuesto por la ventilación, el láser, los galvanómetros, los drivers de los galvanómetros, la tarjeta de control que está sobre un Arduino, y la fuente de poder principal con la fuente de poder adjunta a los galvanómetros. Gracias.